Me voy corriendo a mi casa a ver Spiderman. Ah, este ruido es mío. Hola, vamos a hacer la afeitada de Far From Home. Vamos a ver qué tal la película. Primera película de Marvel después de Endgame. Sería interesante por los trailers. Aunque las películas de Spiderman siempre han sido como de niño. Pero bueno, vamos a ver qué tal. El otro día vi una afeitada de Geofatboy. De la afeitadora. De... Que hizo Matt Pizarsic. La... Se me olvidó el nombre. Bueno, en el transcurso de la afeitadora me acordaré el nombre de la... De la afeitadora. Total que bueno, uso el setting más alto que en ese es el setting 6. Por cierto, voy a usar hoy la... Slim, que no lo he usado bastante tiempo. Y voy a darle un segundo uso a la Gillette Platinum de mi... De mi Blade Sample. Para ver cómo va en el segundo paso. En el segundo uso. Y voy a usar un What The Puck. Un jabón barato. Este... No es un Puck. Este es un grupo. Ambasador. La... Gillette... No, no es Gillette. Eh... Bueno. Es Ambasador. La... La afeitadora. No lo recuerdo exactamente. Le voy a poner el nombre aquí. En realidad. Y ya. Y ya me acordaré el nombre. Bueno. Eh... Él estaba diciendo que hay mucha gente que... Eh... Usa una... Un setting bajo. Y después va subiendo. Y yo al principio lo hice así. Eh... Lo usaba en setting 7. Después subía 9. Pero él hizo el setting más alto. O sea que en ese momento era el 6. En esa afeitadora. Y eh... Seguidamente. Bajó a 5 para el segundo paso. Y bajó a 1. Para el tercer pase. Y dice que con ese 1 quedó como si fuera un... La cara le queda como si fuera... Eh... Él dice como si fuera cristal. Tan suave como cristal. Así que... Bueno. Vamos a ver. Voy a utilizar el setting 7. Que no es de los más altos. Pero es... Bastante alto. Después voy a bajar a 5. Para el segundo pase. Y después voy a bajar a 1. Para el último pase. Para el retoque en realidad. Él usa exactamente el mismo estilo de afeitada que yo. Que es... Dos... Dos pases y medio. Bien... Esta esta... Esta espuma. Ok. 7.7 con la platinum. A ver. Wow. Cortamos si fuera mantequilla Increíble La envasada se ve muy buena Se ve El diseño está basado en la Fatboy y en la Gips Y yo digo no No está basado en la Fatboy Está basado en la Gips Es una copia A la Gips ajustable La Gips es una marca francesa De producto que he dado a persona Yo recuerdo en Venezuela Llegaba una pasta de dientes Se llama Gips Fluor Pero nunca había afeitadoras Gips en Venezuela Y estuve en París Fui al Museo de la Guerra Y en la colección de la Segunda Guerra Mundial Había una Gips en el soldado francese Y una Gips ajustable Eso quiere decir que esa ajustable Venía desde los años 40 Así que tiene bastantes años Esa Gips Wow Casi que pudiera salir así Increíble De verdad Genial Pero vamos con el segundo pase Bueno la basadora Que todavía no me acuerdo el nombre completo Rex Ya me acuerdo Rex Ambasador La Rex Ambasador Se ve Una muy 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 buena afeitadora Y los reviews que ha hecho la gente A todo el mundo le encanta Pero el problema es el precio La afeitadora cuesta 250 dólares Voy a bajar el 7.5 para el segundo pase Yo sinceramente no puedo pagar 250 dólares por una afeitadora Y menos teniendo una afeitadora como esta Slim que es tan Maravillosa Pero Pero como yo me debo a mi audiencia A mi audiencia Y si ustedes quieren que yo la pruebe pues Daré el esfuerzo Vamos a ver si a fin de año Conseguí una Rex Normalmente hace unas ofertas a fin de año Como todas las cosas Black Friday y ese tipo de cosas A ver si puedo conseguir una Rex A un precio un poco más accesible Para probarla en el canal Pero si se sigue suscribiendo Y siguen usando los links afiliados Para comprar los productos que yo uso Me ayudan a tenerla más rápido Muy bien Alguien está pasando por el frente de la casa Dale a Bruno a la dara sin necesidad Ese perrito es una cosa seria Ok Vamos al último pase En realidad es un retoque Y vamos a usar el setting 1 No sé si Si era algo En realidad No hace nada Vamos a subirlo al 3 Si al 3 Si Lo que pasa es que la Rex Es una afeitadora un poco más agresiva Que la La Slim Por lo tanto El 1 de la Rex Yo creo que equivale a un 3 de la Slim El 1 de la Rex Es una afeitadora un poco más agresiva Que la Bueno Tal cual como dice Como dice Gio Fat Boy Como un cristal Maravilloso Maravilloso Y en la lumbre lo confirma Muy poca irritación Excelente Excelente No Y en la superficie Me 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 encanta la quemada del Old Spice Y para finalizar Mi regalo del día del padre El húngaro Emmanuel Húngaro Gracias por acompañarme en otra afeitada Vamos a quitar el Far From Home Ya les daré mi comentario el lunes Gracias por sus suscripciones y sus comentarios Y nos vemos en la próxima afeitada ¡Suscríbete al canal!